Otra Pena de Amor Otra Pena de Amor Que ustedes son las que pueden No sientan pena por mí Que si tengo que morir Quiero que sea por ustedes Háganme llorar si quieres Ya otra curará mi alma La mujer tiene en sus besos El antídoto y veneno Que me hiere y que me salva Despechanos Yo que te vi con otro Que sentí tus desprecios Ahora soy un despojo Pregunto hasta cuándo Voy a seguir con esto Si me miro en el espejo Y veo que soy Una sombra, un remedio De lo que fui Un adicto, un dependiente Del amor que mi alma siente Del cariño que te di El efecto de tus besos Se me va Estoy cerca Una profunda depresión Y como un tigre encaulado Busco ya desesperado Otra dosis de tu amor Pobre diablo andando De bar en bar Ahogándome en licor Para olvidar Emborrache mi vida Y me sentí Como el culpable Arrastrando mi orgullo Ante tus pies Y soteando mis aires De altidez Pidiéndote perdón Como si yo Fuera el culpable